Arpa Maestro Arpa Maestro Arpa結arlas pa la casa ya que éramos pobrecitos Por cada padre de madre nacimos quince hermanitos Después de salir de pesca viví con mi paiterito Personas morales yönelos a casa a un animalito Por ahí como ese y media estando casi oscuro Como el camino era largo nos íbamos ligerito Mi viejo apuraba el paso y yo con el pegaito Después de casi tres horas llegamos bien cansado En la pata de un samba nos quedamos quietecitos Esperando a un venado o también a un chigurito Que andaban buscando agua en esos caños claritos A veces llegaba uno también andando a un tico ¡Suscríbete al canal!